No juegues a la guerra No juegues a la guerra Pensar que los hombres son todos hermanos Y es triste, muy triste tener que matar Qué lindo sería saber que mañana Pudieran felices vivir sin pelear Las madres tranquilas, los pueblos contentos Y un hondo deseo sublime y tenaz De amor y trabajo, de luz y progreso Envuelto en un canto divino de paz En cambio nuevamente sobre este mundo incierto Se cierne la amenaza de un nuevo vendaval Pidamos que mudenga el clarín de la muerte Que apague para siempre su llamado fatal No juegues a la guerra Un rete de mi barrio Que nuevo no sé juego Que daña el corazón Llena tu cabecita De rondas y canciones Deja a un lado la espada El tanque y el cañón Pensar que los hombres son todos hermanos Y es triste, muy triste tener que matar Qué lindo sería Saber que mañana Pudieran felices vivir sin pelear Las madres tranquilas, los pueblos contentos Y un hondo deseo sublime y tenaz De amor y trabajo, de luz y progreso Envuelto en un canto divino de paz